Bien, bueno, ella es Hope, es una yeguita que le pusimos esperanza, porque es una yegua que realmente tuvo que esperar mucho para su rescate, un día la policía la intercepta en la calle, no podía el peso de la carretela, estaba muchísimo más flaca y con unas lesiones importantes en las manos y no podía el peso de la carretela. Estuvo secuestrada en la comisaría rural de las Lumitas, en Albardón, y nosotros teníamos todo dispuesto para hacer el rescate y desde los tribunales no la soltaban, o sea, no le daban la autorización para que saliera. Así que estuvo 15 días atada de un árbol, si bien los policías le daban de comer y qué sé yo, pero te imaginas que no son las condiciones para tener un animal ahí. Así que la tuvo que esperar ella y yo que tuve que hacer muchos trámites, digamos, para que desde la UFI le dieran por fin el pase para que esté con nosotros y viva en un corral dignamente con su comida, con su techo, con su manta. Ahora ya en un ratito ya les toca enmontarse y comer y bueno, te imaginas que los días más fríos se los pasó atada de un árbol, o sea, por ahí hay cosas que son un poco incoherentes porque el tema papeles es algo que solucionamos los seres humanos, los caballos no pueden esperar los papeles, ellos tienen que ir directamente a donde necesitan estar, a un refugio, con gente que los atienda y se encargue de ellos. Teniendo en cuenta esto que menciona, ¿usted cree que debería haber una UFI de delitos contra el medio ambiente o contra la fauna que no hay acá en San Juan? Sí, en realidad en San Juan hacen falta muchas cosas, o sea, como muchos organismos dedicados exclusivamente a los animales porque cada animal tiene una necesidad distinta. Por ende, tienen que haber personas que estén dedicadas a la necesidad de cada animal. El tema caballo es bastante específico porque es un animal que es diferente de todos los demás, incluso para su traslado y toda la logística para rescatar un caballo es muy distinta de la rescatar un perro, por ejemplo. Entonces, bueno, implica un montón de situaciones y que la gente conozca también de lo que es el caballo y las necesidades que tiene el caballo. ¿Sabes que no he estado tomando fotos yo en horizontal? Me lo he dado cuenta, para el diario. Esto ya se ve bastante mejor, ¿no? Sí, ya ha subido también, bastante peso. En este momento, gracias a Dios, no tenemos ninguna muy sacudida. Creo que... No sé si... De dulce, creo que es la única que queda más bien.